Bueno, gracias por continuar con nosotros Esto es el programa Ritmo de la Noche Señores, en este momento llega un momento especial Que todo el público esté esperando esto Porque hablamos de la vida de los demás De los artistas Estamos hablando de Farándula Y hoy, como siempre, me acompaña el señor Mañengo Con un invitado que trajo Así es que hoy nos acompaña un joven Maestro Maestro de ceremonia Maestro de ceremonia El maestro joven Productor Editor, profesor Ray Carrion Jr. Bienvenido, maestro Gracias por la oportunidad De estar en este programa Toro me recibe siempre Con mucho cariño, con mucho afecto Al igual que mi hermano, amigo y colega Igual que tú también, colega Mañengo, mi hermano Gracias Ray Carrion, mira Yo tengo un tema, ya que tú eres profesor Maestro de locución En la locución hay diferentes Hay diferentes tipos de locución Comercial Maestría de ceremonia ¿Verdad? Noticiosos Comercial El DJ que pone música Entonces yo veo que se han detapado Una serie de escuelas Aquí en la Ciudad de Nueva York Donde a los alumnos Se le da un tiempo Que yo considero No es el suficiente Como para que De verdad Salgan Salgan preparados Para decir Soy locutor ¿Cuál es el tiempo De verdad Que un alumno Necesita para prepararse Como locutor Por ejemplo Presentador de televisión En ese caso Debo decirte lo siguiente Fíjate Vamos a comenzar por lo básico Para que una persona Se forme De manera profesional En cuanto a la locución Lo primero que tiene que hacer Es el curso básico De locución Porque televisión Radio y televisión No es lo mismo Son dos temas ¿Qué es más difícil? ¿Radio o televisión? Obviamente La televisión Conlleva Mucho más preparación A nivel de lo que se ve detrás La televisión Depende de lo que se ve De lo que está detrás De lo que no se ve Más en el sonido Exactamente Mínimo para tú Ser un locutor profesional Tú necesitas un año Mínimo dos veces A la semana Y con los ejercicios De lápiz La otra lengua Porque yo no veo Aquí a nadie Nada de eso Ahora bien Aquí lo pueden respirar Tres veces Y ya hay actor Entonces ¿Qué pasa? Yo no entiendo Yo sé por donde viene La pregunta del señor Mañengo Y sucede que Aquí en Nueva York Se ha desatado Un sinnúmero de personas Que son maestros Son personas que Que quizás llevan un tiempo Trabajando en la televisión Que no se han Preparado para estar En la televisión Vamos a decir Y ya están dando Cursos A personas A jóvenes Jóvenes Que no está mal Lo que están haciendo Porque están descubriendo Están descubriendo Permiso Permiso Están descubriendo Nuevos Trabajando Usted me perdió Usted me perdió ¿Cuál es la opinión Que usted tiene Sobre eso Sobre estas premiaciones Que están haciendo Nueva York Todos los meses Se hace una premiación Ahora mismo Ahora mismo Se están haciendo Unos talleres También Al igual que usted Que hay personas Que no son preparados Y dan estos talleres ¿Cuál es la opinión suya? Lo primero es que Antes de tú Decidirte A enseñar Lo que tú sabes Tú tienes que hacer Un curso mínimo Para eso Que se llama Formación metodológica Para instructores En el año 2003 Yo tuve que ir A el Instituto Nacional De Formación Técnico Profesional Infotep Donde allí Yo tomé Esa clase Para tú Poder enseñar Lo que tú sabes Por ejemplo Enseñar lo que tú dominas Tú dominas por ejemplo Arriba zapatos Bueno pues yo te enseñan A cómo tú enseñar Arriba zapatos Hay muchas personas Que Hacen un oficio Pero no es lo mismo Explicar Que son buenos en el oficio Exacto Pero no saben transmitir Lo que aprendieron al otro Ahora lo que dicen Muchas personas aquí Es que a estos jóvenes Lo están engañando Desde mi punto de vista Yo digo que no Porque si yo estoy Enseñándole a una persona Lo que yo sé No es engañarte Y yo te expliqué Cuánto es el curso Que yo te voy a dar Bueno Vámonos Vámonos A tu escuela ¿Verdad? ¿Cómo está tu escuela? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están los alumnos? Esa cara de chisme Que usted pone ¿Qué es lo que está pasando? Yo no me quiero saber ¿Eh? ¿Cuánto? ¿Cuánto es tu producción? Esa es una falta de respeto Ok Yo te voy a contestar Fíjate Nosotros estamos Muy privilegiados Por esta situación Que está pasando ahora Debido a que tenemos Muchos talentos Que están trabajando En diferentes medios De comunicación Como por ejemplo Aprovecho la ocasión Para felicitar A Susana Hernández También A Sohailin Berigüete De allí salió también Francisca Lachapel Allí le enseñamos Clarisa Molina Claro Sohailin Ya la mencioné Además de Joel y Bernat Mis Mundo 2003 Y hay un número De jóvenes Que están trabajando En diferentes medios De comunicación Tanto en radio Como en televisión No, no, no O sea Eso fue lo que yo dije Que lo que ellos Están haciendo O sea El trabajo Que están haciendo Personas Personalidades Que hacen esos talleres Está bien Porque están descubriendo Talento Lachapel salió de aquí Clarisa Molina También salió de aquí En dos semanas No puedes tú Que va a salir Que va a salir Una Lachapel Es que todo es la práctica Es que todo es la práctica Puede ser un mes O puede ser un año Pero en la práctica Si tú practicas A diario Este oficio Tú al final Tú te vas a convertir En el maestro Bien ¿Cómo va la escuela? Estamos muy bien Porque tenemos Muchos estudiantes Recuérdate Mañengo Que nosotros Nada más No enseñamos Un solo entrenamiento Que es lo que usen Yo enseño por ejemplo Edición de video Edición de audio Mezcla para ser DJ También Oratoria Solamente con la oratoria Y ahora viene el juego El programa Fuego también El programa Fuego Es el programa Que voy a lanzar ahora Por internet Así se llama Ray Carrion Jr. A fuego A fuego ¿De qué se trata Son los proyectos Que tú quieres nuevos? Sí, claro Es un programa De variedades Donde vamos a tener Por ejemplo Entrevistas Comentarios Vamos a estar conectados Obviamente con lo que está pasando En las redes sociales Y otros temas de interés ¿Y qué le sirve A los alumnos tuyos? ¿Verdad? Claro que sí De fuego De fuego, de fogaje De fogaje Sí, porque nosotros Por ejemplo Tenemos un estudio De radio Y acabo de reconstruir Un estudio De televisión Con todos los equipos Necesarios Para que los estudiantes Salgan totalmente capacitados ¿Cuál es el tiempo Que tú le das al estudiante? ¿Se grabó De locutor? Eso depende Por ejemplo La locución dura Tres meses En esos tres meses Equivale a doce semanas Cada clase Dura dos horas Eso para que salga Bien preparado Que aprenda a leer Una noticia Usted la puede hablar En el emisor En el emisor Le da oportunidades Que aprenda a hablar Una noticia Que pueda leer una noticia Sí Interesante lo del toro El final Cuando el estudiante termina Nosotros tenemos un programa En WKDM 380 Todos los domingos De nueve A nueve y media De la mañana Donde llevamos El estudiante allá No a que tome fotos No a eso No porque Sino a que Aprenda Cómo funcionan Las radios realmente Bien ¿Entiendes? Y ahí el estudiante Ve Cómo se desarrolla El programa Usa la consola de sonido Eso es mano a la obra En ese mismo caso Ya se acabó la entrevista Pero al final ¿Tú sientes que tú tienes Que tú tienes Competencia aquí en la escuela? Que alguien pueda competir contigo aquí Como escuela de locución No ¿Quién puede competir contigo? En realidad no Porque por ejemplo Nosotros tenemos Una lista de estudiantes Que están en espera ¿Quién quiere llevarte en espera? Yarisa Porque es que nosotros Enseñamos varios entrenamientos Y no te dije El de oratoria Solamente con oratoria Es un tema Para que tú dure ocho meses Enseñando a una persona Porque son Hay diferentes tipos de discursos Ahora bien Ese curso que yo he de oratoria No es tan profundo Es simplemente La gente lo busca Para aprender a desenvolver Ese correctamente En público Gracias hermano Gracias a ustedes Muy interesante Todo lo que hablamos Yo creo que ya está todo claro Usted que quería sentarlo ¿Ya está claro? No, no Yo lo que quería Estamos aquí Presentando La Escuela de Locución Moderna Ray Carrion Junior La más moderna Y completa Cualquier información Nos puede llamar Al 813-766-9472 813-766-9472 Dejen una bolsita por allá Dejen una bolsita Una bolsita Una bolsita Una bolsita Una beca Una beca Una beca Pero colomé ¿Dónde te tiraste eso? Yo soy maestro Dime Yo te tiraste Cobro caro Cobro caro Dime Dime Dime